Salí aturdido de la batalla No me morí porque tiré la toalla Sigo arrastrando tu porquería Dime flaca si eso era lo que tú querías Llevo un kilómetro pisando el freno No paro de buscarle el lado bueno A bailar en medio de la agonía Dime flaca si eso era lo que tú querías Dime flaca si eso era lo que tú querías Me van a dar la mil de la mañana, sí Si yo me quedo aquí con esta mala maña De seguir pensando en ti Sin recuperar el tiempo que perdí Me van a dar la mil de la mañana, sí Si yo me quedo aquí con esta mala maña De seguir pensando en ti Sin recuperar el tiempo que perdí Sigo ofuscado por tu extravío Me dijeron que te vieron pasando frío Tú solo llamas cuando me necesitas Mira flaca, eso no era lo que yo quería Mira flaca, eso no era lo que yo quería Mira flaca, eso no era lo que yo quería Mira flaca, eso no era lo que yo quería Me van a dar la mil de la mañana, sí Si yo me quedo aquí con esta mala maña De seguir pensando en ti Pensando en ti Sin recuperar el tiempo que perdí El tiempo que perdí Maritos Domingos